hola qué tal otra vez vamos a estar de regreso con con otro vídeo aquí tenemos un perrito de los que andan por aquí luego a veces entrando y saliendo cuando estamos en el vídeo ella se llama corren estoy vamos a trabajar vamos a hablar un poquito de nuestro le gustó nuestro árbol era una parte de era un tronco cuando yo lo compré toda esta parte de aquí tenía corteza esta parte de aquí todo esto de aquí y tenía nada más el corte drástico y aquí eran unos tocones así normales entonces el trabajo que se le dio fue dando para que tuviera este aspecto pues fue un tallado fue rebajar con las gubias rebajar con con dremel y soplete después cepillada y así sucesivamente hasta que nos quedó lo que fue la parte como nos gustó la parte de sus trabajos de madera muerta otra vez de regreso esta era nuestro árbol tenía un corte drástico totalmente redondo cilíndrico estaba un grueso así toda esta parte de aquí tenía corteza tenía la corteza pero ya estaba muerto la única parte que tenía de vena viva que era esta parte de aquí esto que se puede apreciar aquí con lo que formamos la rama esto era lo único que tenía vivo nuestro árbol lo dejé durante uno o dos años y el último año al haberlo dejado como ya se puede ver empezaron a crecer todo lo que son los chupones de las partes de la raíz por eso muchas veces se les dice que se tienen que estar entrando los árboles que se tienen que estar este cuidando este y podando en ciertas cosas donde no nos interesa lo que es la fuerza del árbol en este caso fue lo que nos pasó agarró demasiada fuerza la parte de aquí y como era muy débil la parte de aquí esto de aquí se nos fue muriendo entonces no es malo digo tampoco es bueno nos habría gustado que siguiera viva esa parte de ahí se habría visto muy padre pero ya este paso lo que pasó se murió entonces los siguientes trabajos que nosotros vamos a dar ahorita va a ser una limpieza del tronco una cepillada nada más para limpiar lo que sean los hongos y todo lo demás darle una limpiadita con una pasadita con su líquido de gin y cuando se seque eso vamos a ir injertando lo que son este uno o dos chupones en las vetas de donde tener la lo de la madera para ir generando como un tanuki con sus mismos brotes del árbol va a ser un auto tanuki un injerto del mismo árbol sobre la misma madera para aprovechar lo que es la madera muerta que tenemos que es lo más padre vamos a ir limpiando un poquito todo lo que es este las hierbas y todo eso y ahorita este le seguimos enseñando quitamos las hierbas las más grandes y de aquí vamos a empezar a quemar todo lo que son las hierbas pequeñas vamos a empezar a eliminar todos los chupones dejando solo lo que nos interesa para poder es quejar eso es mucho lo que tiene que hacer este tipo de por ejemplo los diegos agarran y sacan brotes en las raíces para que empiece a sacar con fuerza empieza a sacar a este de ahí este lo que es su follaje en esta parte de aquí ahorita les enseño una cosita bien ahí estamos viendo lo que son las raíces de la parte posterior de nuestro árbol esta parte podría decirse que alimentaba lo que era esta parte de acá por aquí venía o bueno tenía conductos no nosotros bueno mi error fue dejar que esta parte de aquí creciera no controlarla por lo regular todo el tiempo cuando yo los veía que empezaban a crecer los chuponcitos estos los brotes yo agarraba y cortaba lo que era este todo entonces lo único que nos quedábamos con el follaje era lo que teníamos en la parte superior de lo de acá de lo que se murió cuando esta parte empieza a engordar empieza a agarrar mayor importancia que la parte de acá el árbol automáticamente empieza a mandar el flujo de savia a donde más lo necesita que es esta parte de aquí como esta parte de aquí el árbol designa que ya no necesita empieza a cortar los flujos de savia y los conductos de todo lo que es este lo que alimentaba el árbol en esta parte de aquí nosotros raspamos y aquí ya se puede ver que está totalmente café como les comentaba si nosotros empezamos a raspar lo que es la parte de esto que era lo que alimentaba se ve totalmente café entonces y totalmente seco esto ya no tiene vida porque el árbol empezó a designar lo que era este importante para él y para él era más importante la parte de acá el donde se empezó a desarrollar entonces esto vamos a tener que cortar porque ya no nos sirve entonces cuando nosotros llegamos a tener duda de que si el árbol está vivo la corteza o la raíz en este caso agarramos levantamos un poco y se ve todavía verde en esta parte de aquí esto se ve verde y se ve fresco entonces así es como debería de verse en la parte natural bueno cuando está sano lo que es la parte del árbol como esta parte de aquí ya se ve toda seca no tiene caso que no la quedemos entonces ya se murió lo que vamos a hacer va a ser cortarlo cortar lo que era la raíz y podríamos incluso hasta sacar lo que son las raíces que creo que no se va a poder porque están muy apretadas vamos a ver si salen bien si no pues las cortamos no lo vamos a tener que cortar si no nos vamos a traer todo el sustrato si nosotros quisiéramos pues podríamos plantar esto y tendríamos otro arbolito con lo que vamos a iniciar de nuestro trabajo en este va a ser cepillar el árbol lo que es la madera muerta con un cepillo de cerdo de alambre esto para ir eliminando todo el exceso de fibras blandas y lo que tenía cubriendo la madera van a empezar a ver el color de lo que empieza a salir creo que va a ser mejor que quitemos la base para que no se nos menea el árbol vamos a ver si se sigue viendo igual si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si esta es nuestra madera cuando nosotros hacemos un trabajo de madera muerta la madera va a ir tomando un aspecto cada vez más de viejo más de viejes entonces va a tener una madurez es importante que también lo vaya adquiriendo para que vaya teniendo un un trabajo acorde a lo que es a nuestro árbol toda esa parte negra no es este hongos es la madera que quedó como calcinada de los últimos trabajos que le dimos entonces ahorita ya se empieza a desprender vamos a seguir cepillando después quemaremos cepillaremos otra vez si necesitamos detallar alguna parte le damos una detalladita con gubia o con dremel y eso va a ser para preparar el árbol la madera para lo que va a ser el tanuki en sí misma se me ha olvidado comentarles siempre lo mismo tener protección para la nariz las fosas nasales y para los ojos no es bueno no es nada saludable de que te entre polvo todo lo que tiene esta madera de que está desprendiendo es el líquido de gin el líquido de gin como ya lo han visto o ya lo han sabido antes el líquido de gin solo es cal y azufre entonces imagínense polvo seco de cal y azufre y polvo de madera pues nos va a hacer bastante daño tanto a las vidas respiratorias como a los ojos entonces siempre cubiertos y y y y y y y y y Tomaremos un pequeño descanso Porque ya se me empañaron los lentes Y hay unas cositas que hacer Entonces descansaremos tantito Y ahorita continuamos con esto Si se nos llega a morir alguna parte del árbol O tenemos parte de corteza muerta Es importante irla limpiando Porque nosotros, sin darnos cuenta Pueden haber bichos abajo Comiéndose lo que era la madera O la corteza que ya está muerta Esto va a generar, es materia en descomposición Todo lo que comen y desechan los animales Si nosotros se va quedando esta parte de aquí así Puede empezar a generar humedad Y esa humedad va a generar hongos Y va a terminar matando al árbol Completamente O puede causar algún daño Para hacer más rápido esta parte de aquí Esto es toda la corteza que tenía La única parte que tenía de corteza el árbol Todo esto era lo que tenía Lo que lo alimentaba De no sé si se venía por aquí O venía por acá Pero falleció Murió toda esta parte de aquí Para poderlo quitar Podríamos hacerlo con gubias Podríamos hacerlo con pinzas Con la manera más fácil que nosotros quisiéramos Incluso con navajas O los cepillos Pero costaría un poquito más de trabajo Entonces Ah, también podríamos ocupar las espátulas Pero vamos a ocupar el dremel Para ir volando todo esto Darle un poco de textura Porque va a quedar todo liso Un poco de textura Con la forma de lo que tienen Las vetas de la madera En el seguimiento Para poder injertar Lo que es nuestro Arbolito Injertaríamos este aquí Y este Próximamente A lo mejor podríamos meterlo Para sacar un Un arbolito aquí Un arbolito aquí Para que no nos estorbe lo que fue La parte seca Lo vamos a cortar de una vez Para poder trabajar a gusto Un arbolito aquí Un arbolito aquí En esta parte de aquí Podemos apreciar Cuando ya es Cuando es Como lo que es La corteza La corteza es una capa delgada En algunas especies Va a estar firme En algunas partes Va a estar Que se desprende fácil Como en la parte de aquí Para cualquier cosa De trabajos de madera Necesitamos desprender Todo esto Y esto Y esto ya es tal cual La madera del tronco Entonces nos tenemos Que dejar esta parte Limpia de la corteza Para poder hacer Cualquier tipo de trabajos La corteza La corteza La corteza La corteza No, 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 no. Ya tenemos limpia la parte de aquí. Lo que tenía, la corteza. Vamos a cambiar de disco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El quemar la madera nos ayuda a eliminar lo que son fibras blandas y... Procedemos con un cepillado, el cepillo de alambre. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. Y ya está. 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 Hicimos una canaleta o un hoyo, una perforación o como quieran verlo. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.